Hola, yo soy Nayel Elizabeth Paredes Varedes y mi hija Nayel Elizabeth Paredes. Participamos con Zócalo en el concurso Parecidos Madres e Hijas y ganamos. Un viaje a Disney primer lugar. Participen en Zócalo. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Eran sus primeros minutos en el salón de clases. Era la primera ocasión que se despegaban por horas de sus padres y lo que les quedó por hacer fue ponerse a llorar al ver que se cerraba la puerta del aula donde recibirían sus clases alumnos de primer año de preescolar en el jardín de niños María Teresa Barrera en la colonia Saltillo 2000. Algunos se tiraron al piso y patalearon. Otros, sin moverse de sus pequeños asientos, veían sin saber qué hacer, mientras que la maestra pedía a los padres de familia retirarse de las ventanas. Así fue el inicio de clases para los más pequeños estudiantes de más de un millón que empezaron el ciclo escolar en Coahuila. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!